Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, el ingeniero Rodolfo Segovia, habló sobre los trabajos que se han ejecutado en la zona primaria para el nuevo acceso y salida a nuestro país. Realmente hoy estamos haciendo la última capa asfáltica que tenemos pendiente para la terminación. Realmente fue un proceso muy importante con el municipio y otros actores que nos ayudaron justamente para eso. Son más de 600 metros, 16 metros de ancho. Vamos a estar terminando hoy justamente eso y luego una vez que tengamos el tiempo de ese caos y para la seguridad y la señalización de correspondientes. El ministro de Obras Públicas lo hizo totalmente por administración. La mezcla asfáltica hemos concedido con una empresa con la cual tenemos un contrato que es normal eso y todo el equipamiento y personal del ministro de Obras Públicas. Y bueno, hay que ponerle más o menos un costo estimado de venta, digamos, que es aproximadamente entre 400 y 500 mil dólares por kilómetro y hay que multiplicar por 06, que es la longitud 600 metros. Muchos pedidos a un ministro también aquí para el departamento de Itapúa, pendientes de intervención. Bueno, más es para la terminación. Tenemos los accesos a los puertos que estamos ya muy pronto también a finalizar. Esperemos que termine antes que termine la administración del presidente Mario Eduardo Benítez. y otros programas y otros proyectos que tenemos de encarnación por la Ruta 1, que tenemos también un contrato llamado Maya Sur con Banco Mundial, que estamos avanzando y tenemos muchas otras actividades que tenemos que realizar en cada acceso a los distritos. Las obras podrían poner fin al caos vehicular que se genera en la zona primaria.